Bien, pues para ver las masas tenemos que practicar constantemente, ejercitar nuestra vista. Hola, ¿cómo están amigos? Soy Gustavo González. Pues eso mismo, vamos a entrenar nuestra vista con esta lámina del anciano que está tomando sol, de Mariano Fortuny. Es una cuestión de solamente minutos, no se trata de hacer un trabajo de gran detalle, simplemente vamos a colocar las masas. Para esto entonces tenemos que evitar enfocar la vista en las partes y más bien tenemos que retirarnos, alejarnos bastante y verlo todo como si fueran bloques de luz y sombra inicialmente. Inicialmente entonces veo una diagonal aquí que se repite por acá. Masas de luz y sombra, tienen que verse muy sencillas. Por un instante incluso deberíamos olvidarnos que se trata de una figura. Es decir, nuestra mente no debería tratar de configurar formas, formas reconocibles. Vamos hacia el mundo abstracto. Esto pudiera incomodarle a los realistas, ¿no es cierto? Incluso no encontrarían mucho la técnica para poder hacer tal cosa, porque su mente ya está bastante condicionada a solamente observar formas. Bien, siempre estará esa incógnita, ¿no? ¿Cómo logró hacerlo Velázquez? ¿Cómo logró hacer tal cosa Velázquez? ¿Cómo se adelantó tanto para tener esa visión? Bien, ahí ya tengo un cierto esquema, ¿no? Un cierto esquema. Por aquí creo que termina. Solamente me estoy guiando de las secciones planas. Las secciones planas. Y ahora necesito, pues, justamente hacer eso mismo, pero con valores tonales. Es como un juego, ¿se dan cuenta? Es elemental, un juego elemental de la vista. No hay compromiso de estructurar. Tampoco proporcionar, por el momento. Para esto, entonces, la vista tiene que adaptarse y, claro, la técnica también. Lo que tiene que hacer el pintor es utilizar brochas. Brochas amplias o pinceles grandes, no pequeños. No le sirven los pinceles pequeños al pintor cuando está trabajando a este nivel de masas muy amplias. Y luego también está el asunto de la distancia. ¿Cuánta distancia debes tomar para observar así, tan simple, el modelo, no? Me imagino que Velázquez, así como Sargent, o el mismo Sorolla, pintaban con esa técnica del espadachín. ¿No? Un paso adelante, un paso atrás, dos pasos adelante, dos pasos hacia atrás. De manera que desaparece el detallismo. La configuración del detalle desaparece. Bien, ¿se dan cuenta? Entonces, esos son bloques de luz y sombra. Nos alejamos. Observamos solamente la disposición general. La disposición general es la única que nos va a servir. El fondo es más oscuro. Entonces, ya voy haciendo otro valor más. Pero uno podría decir, es decir, alguien que todavía está buscando conceptos iniciales, podría decirse, pero y esa visión abstracta que parece un boceto, ¿para qué me puede servir a mí que quiero ser muy realista? ¿No? Ir detallando mucho. Y, bueno, inicialmente es válida ese cuestionamiento, ¿no? ¿Para qué te puede servir una visión abstracta? Como decía un amigo, hay mucho de abstracto en el realismo. Hay mucho de abstracto en el realismo, ¿no? Es paradójico, ¿no? Alguna vez hablamos de eso. Es una paradoja. ¿Cómo se te pide ver de una manera abstracta? Algo que terminará siendo muy realista, ¿no? Muy figurativo. Pero es que la percepción, la percepción del ojo y de tu cerebro dependen de una cosa tanto como de la otra. Dependen de esta visión, esta visión educada en torno a las manchas, las masas, el claro, oscuro, la potencia de la luz. Vistas así, en general, tanto como del detalle, ¿no? Podría ser muy detallista como, de repente, los antiguos, ¿no? Los antiguos, algunos antiguos pintores eran muy detallistas. Sin embargo, sus pinturas no se veían veraces. Simplemente se veían detalladas, pero no se veían veraces. En cambio, en una pintura académica, sí se ven muy similares a la realidad. Hay un efecto que ha ganado el arte pictórico con estos conocimientos que vienen tanto del impresionismo, el arte oriental, como también de la fotografía. Le deben también a la fotografía estos nuevos recursos. Durante el año vamos a hacer la copia de este cuadro. Una copia de estudio, ¿no? A Mariano Fortuny. Y siguiendo con esta idea de los versos entre pintores, por medio de copias, la misma idea que hicimos para enfrentar a Miguel Ángel y Leonardo en el trazo clásico, pues quisiera hacerlo también con algunos cuadros. Bien, va saliendo. Esto vendría a ser casi como un plan tonal, ¿no? Si quisiéramos pintar este cuadro. Casi como un plan tonal. Un esquema no muy riguroso en detalles, si se dan cuenta. Es más un apunte. Voy tratando de observar en dónde se van distribuyendo y con qué forma las pequeñas masas de sombra. Bien, me gusta mucho este tipo de elaboración. El contorno final queda así, vaporoso incluso, ¿no? Podemos estudiar eso. Miren, aquí como corta el contorno fuerte. Entonces ya ahí nos inmiscuimos con el tema del ritmo veneciano que había hablado en el video anterior. El ritmo veneciano. Partes en corte y partes así como acá, un poco más negociadas, ¿no? Son más esfumadas, ¿no? O corte nuevamente. Corte aquí. Corte, corte. Aquí abajo corte. Y aquí pasaje. Pasaje o negociación. Se esfuma. Entonces, esos conceptos tan bonitos que a veces escuchamos a los amigos pintores con más experiencia, aquí podemos elaborarlos, ¿no? La condición es ver en abstracto. Ver en abstracto. Muy bien. La nariz va por acá, ¿no? Así. El ancianito. Bien, hasta ahí es como un apunte, un ejercicio que les invito a realizar constantemente. Miren que no nos tomó ni un cuarto de hora siquiera. Retiro. Retiro. Miren, así quedó. Y ya me dispongo a seguir avanzando el retrato, ¿no? El retrato de la niña, de la chica. Ahí abajo está. Le estoy aplicando el color. Bien. Ya vamos a ir avanzando un poco más este retrato. En donde estamos elaborando las masas de color. Pequeñas masas de color. Pero no va a servir de nada hacer estudios de las masas en trabajos terminados. Es necesario hacer elaboraciones rápidas, así como hicimos hace un momento, ¿no? Ahora ya estoy un poco más dispuesto, mi vista, para ir elaborando progresivamente este retrato nuevamente, ¿no? De mayor acabado. Bien, ya seguimos entonces. Un abrazo para todos. Gracias. 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 Gracias.